Desde siempre, los seres humanos nos hemos planteado la hipótesis de qué pasaría si enfrentáramos a fulano con Metano. Pues bien, hoy les traigo la batalla de los titanes del anime, que definirá de una vez por todas cuál de las dos series es la mejor de todos los tiempos. Yo soy Pura Chelena, y hoy les traigo la primera parte del versus de Dragon Ball vs Naruto. ¿Quién tiene el mejor inicio? Todos sabemos cómo inició Goku. Sabemos que es un extraterrestre que vino de un planeta lejano llamado Vegeta, con la intención de conquistar. Pero gracias a un golpe que se dio en la cabeza, sus memorias fueron borradas. Aunque estas regresarían al momento en que se convierten en monos gigantes. Algo que le costó la vida a su abuelo Gohan, quien en ese entonces fue quien lo crió. Pese a todo esto, se convirtió en un niño ingenuo de corazón limpio, que en varias ocasiones salvó al mundo. Por su parte, Naruto es un terrícola que nació con el zorro de las nueve colas. Llevar a este monstruo dentro lo marcaría de por vida, por lo cual sería rechazado por la aldea de la hoja. Al igual que Goku, creció sin padres, y a medida que transcurre la historia, conoce a quienes eran sus amigos y por lo cual arriesgaría su vida. Ambos tienen inicios diferentes, pero algo común entre ellos. Ambos llevan monstruos dentro de sí, que amenazan su seguridad y la de los suyos. Por lo tanto, este punto es para ambos. ¿Quién tiene el mejor drama? Aunque nunca se vio como Goku por accidente mató a su abuelo, la serie tiene varios momentos dramáticos y conmovedores. Como la vez que Goku se encuentra con su abuelo fallecido. Ese fue uno de los momentos más conmovedores de la serie. También tenemos la muerte del maestro Roshi y de Krilin, lo cual lleva a Goku a tomar el agua de los dioses, arriesgando su propia vida con tal de cobrar venganza. Por otra parte, Naruto se basa en el drama, tanto que hay veces que se hace hasta innecesario. Cada personaje tiene su historia, bueno o malo. Todos tienen un pasado el cual siempre es revelado a medida que transcurre la serie. Si empezara a contar los momentos dramáticos de Naruto en el video, se me haría eterno, porque el drama es el fuerte de Naruto, ya que muchos fans se sienten identificados con las tragedias de estos personajes. Sin embargo, una de las escenas más dramáticas de esta serie, fue cuando Sakura le declara su amor a Sasuke, y este la rechaza. Por esto y mucho más, Naruto se lleva este punto. ¿Quién tiene las mejores técnicas? En cuanto a técnicas especiales se refiere, Goku posee el Kamehameha, maestro Roshi, la técnica de las multiimágenes, maestro Karin, y el puño gigante, que es una técnica propia de Goku. Por su parte, Naruto aprende su ya clásico Jutsu clones de sombra, el Rasengan, maestro Jiraiya, el Jutsu de Invocación, maestro Jiraiya, y el Jutsu Ren o Jutsu Sexy, el más gracioso de todos, pero con el cual incluso noqueó al quinto Hokage. Como verán, ambos han aprendido y creado sus propias técnicas, por lo cual, considero que este punto es para ambos. ¿Quién posee al peor monstruo? Ya sabemos que Goku se puede transformar en un mono gigante cuando ve la luna llena. ¿Pero qué tan peligroso puede ser realmente? Claro está que podría destruir el planeta si se lo propone, pero esta transformación tiene un fatal punto débil que es su cola. Si le cortas la cola a Goku, éste pierde su transformación. Tan grave es que hasta el mismo maestro Roshi pudo derrotarlo. Por su parte, Naruto posee al Kyuubi, el cual destruyó gran parte de la aldea de la hoja. Y si bien, es cierto, no es lo mismo una aldea que el planeta entero, pero al menos el zorro de la nueve colas no posee puntos débiles, aunque, aún así, fue derrotado por el cuarto Hokage. Entonces, si enfrentamos a estas dos bestias, ¿quién creen que ganaría? Si el zorro conociera el punto débil de Goku, éste ganaría sin dudarlo. Pero si no, sería aplastado sin pena ni gloria. Entonces, considero que esto sería un empate, ya que ambos monstruos han causado problemas a ambos protagonistas en su serie. Punto para los dos. ¿Quién tiene los mejores villanos? Por su parte, Goku se enfrentó a Pilaf, la Patrulla Roja, Tao Pai Pai, Te Shinhan y Piccolo Daimaku. Por otro lado, Naruto durante toda la serie tiene un enemigo en común, que es Orochimaru, quien atacó a la aldea de la hoja matando al quinto Hokage, pero sin lograr sus objetivos que era destruir la aldea. Y quien seduce a su mejor amigo para que sea su discípulo, lo cual lleva al éxtasis de esta serie. Me refiero a la confrontación entre Naruto y Sasuke. Sí, quizá Goku tenga más villanos, pero estos son un poco infantil al lado de los de Naruto, a excepción de Tao Pai Pai, Te Shinhan y Piccolo. Entonces, ¿Quién se lleva a este punto? Pues bien, debo decir que Naruto, ya que el villano busca la eternidad y la fuerza oscura para destruir a sus enemigos usando a los seres humanos como si fueran marionetas. A diferencia de Dragon Ball, que su único objetivo era la conquista del mundo. ¿Quién tiene la mejor historia de amor? Sabemos cómo Goku conoció a Milk. Fueron escenas más de humor que del romanticismo. Esto se explica ya que Akira Toriyama en una entrevista dijo que era muy malo para expresar los sentimientos de las personas, que era su punto más flaco. Aún así, logró hacer que se unieran al puro estilo de Dragon Ball, en un combate en donde Goku termina comprometiéndose con Milk. Hay que decir que la serie termina con la boda de Goku y Milk. Sí, así es, al puro estilo de Disney. Por su lado, Naruto se enamora de Sakura, que entre varios intentos por parte de Naruto, esta lo termina rechazando. Todos sabemos que Naruto termina enamorado de Hinata. Durante el transcurso de la serie, no se ven signos de acercamiento entre ambos, ya que Hinata es muy tímida y Naruto es muy tonto como para darse cuenta de los sentimientos de Hinata. Entonces, este punto se lo lleva a Goku, por pegarse más al clásico y vivieron felices para siempre. ¿Quién tiene a los mejores maestros? Bueno, Goku en su niñez tuvo a su abuelo Gohan, quien enseñaría las bases de las artes marciales. Más tarde conocería al maestro Roshi, quien fuera el maestro del abuelo Gohan, con quien consolidaría su estilo de pelea. Luego conoce al maestro Karim, quien enseña los básicos del manejo del Ki. Y por último, a Kamisama, con quien perfecciona el manejo del Ki. Por su parte, Naruto se puede decir que lo básico lo aprendió en la escuela. Después de salir de la escuela, es asignado al equipo de Kakashi, con quien aprendería junto a Sasuke el manejo del Chakra, algo que Sakura manejaba a la perfección. Después de conocería al maestro Jiraiya, con quien aprendería el Jutsu de Invocación. Y el Rasengan, en donde se ve implicado la expulsión desmesurada de Chakra, y el control sobre ella. Entonces, ¿Quién se esforzó más para mejorar sus técnicas? Bueno, ambos tienen una buena predisposición al momento de aprender nuevas técnicas. Pero es Goku quien tiene la ventaja, ya que desde muy niño fue entrenado en las artes marciales, por lo que a este punto se lo lleva Dragon Ball. ¿Quién es el más polémico? Bueno, Dragon Ball, como ya lo he dicho, es un anime de aventura, comedia sexista y principalmente de combates. Si hablamos de comedia sexista, se podría decir que no es acta para menores de edad. De hecho, en muchos países, estas escenas fueron censuradas por tener contenido sexual. También incluye las escenas violentas. Estas escenas se dan más en la batalla de Goku contra Piccolo, que es catalogada como la más sangrienta de toda la serie. Por su parte, Naruto tiene un argumento que se hace muy sospechoso, como que incita con mensaje subliminal a la pedofilia. Por ejemplo, la historia de Haku, un niño abandonado que es encontrado por un ninja de la neblina, quien se lo lleva para ser su compañero. Haku argumenta que su vida no tiene sentido y que pueden usarlo como si fuera una herramienta, en lo que él deseara. Incluso, este niño se viste como mujer y habla como mujer. Entonces, no hay que estar ciego para no ver que Haku tiene tendencias homosexuales. Incluso, esta historia se vuelve a repetir con Riaga. Es el mismo argumento, la misma historia, pero al menos esta vez, el niño fue rescatado de las malas influencias de Riaga. Entonces, ¿cuál de las dos es más polémica? Bueno amigos, debo decir que ambas series son en gran parte para público adulto. Aún así, creo que este punto se lo lleva a Naruto. Bueno amigos, este es el final de la primera parte del versus entre Dragon Ball y Naruto. Debo aclarar que este primer video se hizo en base a Dragon Ball, que no es lo mismo que Dragon Ball Z. Y Naruto, claro está, que no es lo mismo Naruto, que Naruto Shippuden. En el próximo video, nos enfocaremos más en lo que es Dragon Ball Z y Naruto Shippuden. Entonces, ¿quién cree que ganará? Denle un manito arriba, compartan y suscríbanse. Conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!